¿Ya empiezo? Ya, ya empiezo Ay, Dios mío, me doy miedo, güey The fuck No, si se puede, pero... Güey, quítame esta mano, ya me doy miedo ¿Quién? Tengo patas, ese no es el mundo ¿Qué tengo que hacer aquí? Ay, cabrón Güey, ya me doy... ¡Cállate, no! ¿En qué botón corres? ¿En el... Güey, hay una voz que me dice que siga, ¿eso es bueno o malo? Sí ¡No puedo! Cuéntenle la puerta que estaba ahí en medio No se puede, güey, que pendejo Ay, comprenme esas dos asaltadas Ahí está Era con la roca Ay, cabrón, me asusté Güey, ayúdanme, yo no sé cómo... ¡Anda la fría, güey! ¡Uy! Ok, a ver Ok Oh, ok Ok A ver A ver, la llave era para la puerta ¿Dónde? Ludwig, la que está... Ah, sí, es cierto, para la puerta Ah ¡Sí! ¡Cállense! ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? ¿Esto no estaba? ¿Qué, güey? ¿Cómo la hidroquina hace rato? ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? ¿Qué? ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? No tengo... ¡Vuelve a la verga! ¡Dale, zape! ¡Dale, zape! ¡Dale, zape! ¡Dale, zape! ¿Dale, zape! ¿Dale, zape? A ver... ¡Dale, zape! ¡Dale, zape! ¡Dale, zape! ¡Ah! ¡Oh, ok! No se ve que se puede hacer eso Mi compañero es el universo Yo sí le puedo venir acá, ¿no? Es el universo, tío Es el universo, tío Es el que he tomado El huevo, pichepey Ok ¡Dale, zape! 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 Ok Ah, no? Ponle las manitas Como los niños Como los bebés Acá Cuando ponen la pintada de kinder Y ya, ya Se abrió el anexo ¡A huevo! ¡A puedo bloquear! Ya, le pelas otra vez Pasar Y fijar ¡Dale, zape! ¡Dale, zape! ¡Dale, zape! ¡Dale, zape! Es que no sabes jugar ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Huevo! ¡Huevo! ¿Cómo se brinca? ¡Así! ¡Huevo! ¡Ese culote! ¡Nomás que tiene! ¡Es que no me acomodo! ¡Huevo! 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 tu perra madre es que la que bogota tiene tú ves que no le va a caer aquí por el mamá otros pero no más tengo que ya ves es que me tenía que tomar las 10 el culo we y el teléfono de su puta madre a la culera ay no me hagas así we ay cállate mi niño mi niño le lo we pues que hago que hago we oh oh si tú oh me la mocho pasaba de verga mi compa we por qué hace eso es que si paso justo me la mocha si viste ahorita no vamos a ver no es que tienes que ir afuera de agarrar los dos cosas es la bronca we we hija de su puta ya se irá oh y si me puedo pasar por aquí me voy a estar mensando no no lo agarres si lo agarres te va a cortar el brazo ahí pero a ver agarra el otro primero me porque ya entró wey soy una reata oh my fucking god man and a fucking y luego también otra frase que se abrió w asd se me bien también tiene como ay no wey se me trabo que wey era coto era coto pique pelirroja peteja era coto creyó bien machín wey se la creyó a ver ya cula y el que esta bien lejos yo se que quiere ser mi no mi aca no no me esta viendo wey quien me esta viendo si día era coto se arri como el penny wey se acá aquí despacito a ver pícale aca mi niño Ay, qué bonito, la cebolla, pinche aca ¿No se puede agacharla? Mira, mira, si, mira, aqui se la quitaron por andar en la sala de la escuela para derecho Ay, ¿no? Ya dije, ya dije eso wey ¡Welcome! Sí, lo que tú digas, lo que tú digas ¿Qué pasa, guapa? Güey, ese es mi... Vete a la roña, güey. Mi piro, güey. Mi copa, el baterista, era acá. El orgullo de la familia. No, este amigo ya... Ya salió. Mira, amiga. ¿Qué le pasa a esa estupida? ¿Por qué? No puedo hacer nada. Fíjale al verde. Ay, no me dicen, güey, qué bueno. ¡Ah, pues! Era lo que me había dicho el vato, pero... No, es que estás pendejo. Verde, amarillo, rojo, verde. Ay, se me hace. Ay, se me hace. Fíjate bien. Perdón, Marillo. ¿Qué pasó? Me encuentro el memoria. O no me decían memoria. ¿Qué hora se llama Lani, güey? Ya se cambió ayer, güey. ¿Qué es este vato? Está dando tiempo al pendejo, güey. El chile pichupú en falso, güey. Mira, hasta la hueona nalgada. Todavía son las cifras. Cada vez de las sombras de amarillo, rojo. O no, si me las pide hasta arriba, güey. Me las pide el cubo. Ya no me acuerdo. El primero de aquí, güey. Ya está en el comité. No hay dudas, hay dudas, hay dudas Wey ni siquiera ustedes lo sabían Cochino degenerado What the fuck Ya voy a vente a jugar Wey y porque salen nuevos Es que el ojo deja el ojo despacito así como para que piensen que soy retrastado Para que me pongan más tiempo Wey es que no saben cómo se escucha, ni siquiera se escucha ¿Qué más? ¿Qué más? Ah con razón Wey es que se escucha demasiados sonidos Blue Yellow Orange pendejo Naranja, naranja Wey puta madre Wey salen muchos sonidos Azul 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 Naranja No Wey salen chicos Wey es que no son muchos sonidos cabrón Wey me gritó un pedazo No escucho nada. Tira, fíjate. Se combinan las dos voces, güey. No, aparte empieza otra vez, ¿no? Desde el principio. No. Se combinan las fucking voces. ¿Escuchas las patillas? Pimando la otra vez. Y el minuto de la otra vez. ¿Ves? ¿Qué habías? ¿Qué habías? No es tan fácil. Se ven fácil. ¿Qué? 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 ¿Tú hiciste? Te Digo. Pero es mi compa es pronto. Te quiero confundir con lo que estaban... ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Qué se ve? Te digo, pero... ¡Que se caiga! ¡Está y pañe! ¿Y ese color cuál es? ¡Cállate! ¿Cómo lo enseñan? ¡Qué pin! ¡WTF! ¡Wey pin de esos colores! ¡Estoy viviendo! ¡Eso yo! ¡Wey! ¿Qué es eso? ¿Qué es ese juego? ¡Pago me salió de la escuela! ¡Wey! ¡Pago me salió de la escuela! ¡Oh! ¡¿Qué?! 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 ¡¿Qué guay con los guayos?! ¡Qué guay con los guayos! ¡Mi compa de sus caritas felices! ¡Auncio pícale, güey! ¡Ese guay! ¡¿Qué?! ¡Ya, güey ahí está! ¡Wey ya no escucho nada! ¡¿Qué?! ¡¿Pimita?! ¿Me escuchas nada? ¡Nada, nada, nada! ¡Ni un sonido! ¡No! ¡Ni la voz! ¡No, nada! ¿No me estás escuchando a mí? ¡No puede! ¡Ya te sumo a traer la copia que es esa! ¡Exactamente! ¡Pojo! ¡Pojo! ¡No! 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 Gracias.